¡Suscríbete y activa notificaciones! Habiendo pasado ya Halloween y estando ya en Noviembre, se empiezan a oler ya la Navidad y las nuevas entregas de Pokémon, Ultra Sol y Ultra Luna. Y aunque de primeras no nos llamaron mucho la atención, e incluso decepcionaron a muchos, poco a poco, a base de pequeños detalles en los trailers, nos han ido abriendo el apetito de un nuevo juego de Pokémon, incluso si el mantener la fórmula de reutilizar una generación para un tercer título ya está un poco gastada. En los trailers hemos podido ver muchas cosas nuevas, como una Lola más rica, aunque seguramente con todavía menos FPS, una nueva organización interdimensional en una ciudad muy similar a si Mordor fuese un after futurista, y lo que más ha llamado la atención, por encima de la aldea de Pikachus, por encima de los Ultraentes nuevos, por encima del jodido Pikachu con gorra, o por encima del Lick and Rock con paleta de colores nuevas, ha resaltado la importancia que parece que Necrozma va a tener en estos títulos. A diferencia de lo que le ocurrió al pobre Cigarde en la sexta generación, Necrozma va a gozar del protagonismo que muchos reclamaban para Sol y Luna, poniendo en peligro a la colorida región de Alola bajo su gran zarpa negra. Pero, ¿qué ha cambiado en el más oscuro de los legendarios? Con el permiso de Darkrai, claro está. En Pokémon Sol y Luna podíamos encontrar a Necrozma casi de manera anecdótica en el postgame de la caza de Ultraentes, siendo en teoría el último de ellos, más o menos. Handsome nos dice que ha visto algo negro surcar el cielo y que no era Lebron James. Vamos para allá, y de forma seguramente incidental o gracias a alguna guía, te terminarás encontrando con ese poligonal y cristalizado ser. Después de un carro de Ultra Balls, o la Master para los Filthy Casuals, obtendrás al Pokémon Rayo Láser de la Estrella de la Muerte. Comienza la primera inición. Estas dos entregas fueron dirigidas por Omori, quien al parecer decidió decantarse por un concepto de Necrozma más cercano a un Prisma Refractor que otra cosa. Ya sabéis, esos tan chulos que aparecen en las camisetas de Pink Floyd, que descomponen un rayo de luz blanco en los siete colores del arco iris. Todo esto seguramente servía para hablar un poco de los Cristales Zeta, de su habilidad Cuerpo Prisma y esas cosas, pero me sabía a muy poco para lo que podría haber sido este legendario, o Ultra Ente, o ambas cosas. De hecho, me quejé por Twitter y puse el 20 de junio de este año que me hubiese gustado más que se hubiesen acercado al concepto de Cuerpo Negro antes que al de un Prisma Refractor, porque la idea de un legendario capaz de absorber cualquier tipo de luz, incluso la del sol y la luna, ACA, Solgaleo y Lunala, me parecía una idea de la hostia. ¿Cómo? ¿Que es un Cuerpo Negro? ¿Que racista quién? A ver, a ver, que os lo explico. Vamos a hablar un poquito del color. ¿Sabes por qué tu Charmander es rojo y no dorado? Seguramente porque seas Fola y no puedes tener Sinis. ¿Sabes por qué los Pokémon de tipo planta suelen ser verdes? ¿Sabes por qué Magmar tiene un culo en la cabeza? Dejando de lado temas propios del ser humano, como la distinta sensibilidad a los colores que podemos tener o el daltonismo, vemos los objetos de un determinado color porque esa es la luz que emiten dentro de nuestro espectro visible, que básicamente es la región del espacio electromagnético que nuestro ojo es capaz de percibir y distinguir de otros, y en general se encuentra entre los 390 y 750 nanómetros de longitud de onda. Todo lo que quede fuera de ese espectro, como los rayos infrarrojos, gamma o cósmicos, no seremos capaces de verlos, ya sabéis lo que dicen, ojos que no ven, corazón que no siente. Pues bien, dentro de esa zona electromagnética se encuentran los distintos colores. El rojo entre los 780 y los 618 nanómetros, el naranja entre los 618 y los 581, el amarillo entre los 581 y los 570, el verde entre los 570 y 497, el cian entre los 497 y los 476, el azul entre los 476 y los 427 y por último el violeta entre los 427 y los 380 nanómetros. El resto de colores se formarán a partir de varias longitudes de onda o en puntos intermedios de los rangos anteriores. Entonces, al final lo que tenemos es que, dependiendo la longitud de onda de la luz que no absorba el objeto que vemos, y por lo tanto, la que llega a nuestro ojo, veremos a esos objetos de ese color, o en caso de que nos devuelva casi todas las longitudes de onda, o casi ninguna, lo veremos blanco o negro respectivamente. Cada longitud de onda también tiene una determinada energía relacionada, pero eso ya no nos importa, tanto, para lo que queremos tratar hoy. Bien, después de toda esta morralla sobre los colores, volvamos al tema que nos ocupa, el cuerpo negro. En el campo de la física, se teoriza sobre la existencia de un objeto ideal capaz de absorber toda la luz y toda la energía que incida sobre él, el cuerpo negro puro. Originalmente, Max Planck lo describió como una cavidad con un único orificio que admite la entrada de luz, pero que no deja escapar ni un atisbo de esa luz original. Algo así como un agujero negro de la luz, pero en forma de caja. Lo cojo, lo cojo. Evidentemente, con los años, la definición de cuerpo negro se ha ido actualizando, pero al final es un objeto material teórico, porque nada en el universo podría llegar a comportarse como un cuerpo negro ideal, pero aún así no resulta útil, pues se utiliza para el estudio de distintas emisiones, como la radiación cósmica de fondo de microondas del Big Bang, o la radiación de Hawking que emiten los agujeros negros. Si nos quedamos con el concepto más básico y simple del cuerpo negro, perfecto para crear un Pokémon, visualmente para nosotros el material más similar que nos podemos encontrar, que yo sepa a día de hoy es el Bantablack, una de las sustancias artificiales más oscuras y negras, llegando a absorber hasta un 99,965% de la luz, dando efectos ópticos tan chulos como el que estamos viendo en pantalla. Bueno, más o menos con esto creo que ya tenéis unas nociones suficientes para conocer el cuerpo negro y entender a lo que me refería yo con un posible concepto más cercano a esto para Necrozma. Y llegamos al punto clave, y la razón por la que hago este vídeo. Sé que me estás viendo Nintendo, sé que me espías. Recordemos esos tweets que puse sobre Necrozma y el cuerpo negro el 20 de junio de 2017, eso se nos que hablaba de absorber la luz, y a sol galeo y lunala como el sol y la luna, etc. ¿Y qué me encuentro en los últimos trailers de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna? Que... oh, qué casualidad. El nuevo director de estas entregas, Kazumasa Iwao, ha decidido que el nuevo arco argumental para estos juegos gire en torno a Necrozma, absorbiendo a sol galeo y lunala... y absorbiendo la luz de toda... a Lola. ¡Anda! Justo lo que había dicho yo que podría hacer si estuviese basado en el cuerpo negro. Qué cosas, ¿eh, Nintendo? Qué cosas, ¿eh, señor Iwao? Al menos podíais haberme mandado un comunicado de agradecimiento, o yo qué sé, contratarme para la octava generación, o algo. Que es que entre esto de Necrozma y el secuestro de gente de la línea sin megas, como los Magno y Aquiles que nos habéis enseñado, es que... es que parece que os hago las historias yo. Pero... pero lo peor no es esto, lo peor es que, como la idea era tan jodidamente buena, la iba a meter una cosilla del próximo vídeo que voy a subir. De hecho, básicamente era la razón por la que quería tratar ese tema, y dale, teniendo el vídeo pensado desde junio, van, y me lo revientan. Aunque si realmente fuésemos fieles a un cuerpo negro puro, por así decirlo, el diseño no sería tan guay como el de Necrozma, dado que no reflejaría la luz, y solamente estaríamos viendo una silueta negra. En fin Nintendo, de nada, y de nada a ti también, Kazuma Saiwao, por arreglarte un juego que pintaba... francamente mal. Al menos espero que me deis follow en Twitter, o os suscribáis a mi canal o algo, o yo que sé, que le habléis bien de mí a Satoshi Tajiri. Espero que con todo este tema de Necrozma absorbiendo luz como si no hubiese mañana, y lo que parece su forma de luz liberada, que también podría representar la radiación emitida de un cuerpo negro al absorber demasiada luz, os salga bien, que dado que medio juego es mío, lo voy a tener que comprar. Y al resto de vosotros que estáis viendo este vídeo, bueno, agradeceros vuestro tiempo aquí, y al menos esto me ha servido para explicaros un poquito de física básica y comentar el concepto tras el cambio de Necrozma para Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna. Crucemos los dedos y esperemos que el juego salga bien, y sea tan bueno como yo creo que está siendo el cambio que sufre Necrozma en ellos. Muchas gracias a todos, y hasta el próximo vídeo. Nintendo, llámame. Chau... ... ... Cuорт... Limón... ... Gracias.